Corazón Si te lloras es que no te sabes vivir todo de ti Lo entregas y el amor que alevió tus heridas al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes qué hacer Corazón entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe por herir Y que no da nada por nada En pasiones encontrarás Aquí y allá donde quiera que existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Ya se acabó Podríamos estarnos toda la noche Cantando la misma canción Si te vuelves a enamorar de Ramón González No me lo vas a creer Pero ya casi te estoy olvidando Ni en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás en el aire que respiro Ni en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás Ya no estás Escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor Ayer O yo de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño sin que sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar No más No más No más No más No más Estoy a punto de olvidarte para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Estoy a punto de olvidarte para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Disculpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto, tanto Pero me tengo que perder Y ahora tengo que olvidarla también De arrancarla de mi alma y de aquel amor que quema mi piel Que no tiene nada Que no quede huella Ni de abrazo de ti Ni de los besos que te di Ni de los besos que te di Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo condenar Es que la quiero tanto, tanto, pero me tengo que perder Y ahora tengo que olvidarla también, que arrancarla de mi alma y de mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada, nada Que no quede huella, que no hay que nada, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que nada, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que nada Gracias León, gracias Adoro, la calle en que nos vimos La noche, cuando nos conocimos Adoro, las cosas que me dices Nuestros ratos felices, los adoro, vida mía Adoro, la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro, la seda de tus manos Los besos que nos damos, los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y luz en ti Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche, amor Adoro El brillo, el brillo de tus ojos Lo dulce, que hay en tus labios rojos Adoro, la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Busca, muy cerca de mí Busca, eres mi existencia y luz en ti Eres mi luna, eres mi luz en ti Eres mi noche, amor Adoro, el brillo de tus ojos Lo dulce, que hay en tus labios rojos Adoro, la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Gracias, mi amor Gracias, gracias, gracias Aplausos fuerte a Julieta, bella Corazón, no seas así Fíjate, de quién te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor Has perdido y te lloras Es que no Sabes medir Todo de ti Lo entregas Y el amor Que alivió tus heridas Al final Te dejo una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus peles son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, entiéndelo bien El amor No es como pensabas Hay quien sabe Herir por herir Y que no da Nada por nada Tentaciones Encontrás Aquí y allá Donde quiera Existen Te llamando De tu experiencia Ten cuidado De no caer Si te vuelves A enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus peles Son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves A enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves A enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus peles son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves Si te vuelves A enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves A enamorar Ya se acabó Podríamos estarnos Toda la noche Cantando la misma canción Si te vuelves A enamorar De Ramón González No me lo vas a creer Pero ya casi te estoy olvidando Ya no estás En el aire que respiro En la soledad que amanece Junto a mí Ya no estás Te escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor Ayer O yo de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo Ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño Si te sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto De olvidarte Solo falta Dejarte De amar No más No más No más De olvidarte De olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento De encontrarte Estoy a punto De olvidarte Solo falta Dejarte De amar Estoy a punto De olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento De encontrarte Estoy a punto De olvidarte Solo falta Dejarte De amar Solo falta Dejarte De amar Esta canción que canto Amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando Amigos Discúpenme por favor Traigo en el alma Pena y llanto Que no puedo Y no puedo condenar Y es que la quiero Tanto, tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla Y ahora tengo que olvidarla De arrancarla de mi alma Y ser Y de aquel amor Que quema mi piel Que no tiene nada Que no quede huella Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no hay que nada Que no quede huella Ni de los besos Porque estoy seguro Que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Y que no quede huella De ti Ni de los besos Que te di Para convencerme Mejor que yo Ya te perdí Traigo en el alma Pena y llanto Que no puedo condenar Es que la quiero Tanto, tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla También De arrancarla De mi alma Y de mi ser Y de aquel amor Que quema mi piel Que no tiene nada Nada Que no quede huella Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no hay que nada Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no hay que nada Gracias, León Gracias, León Gracias Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y mi sentido Eres mi luna, eres mi sol Y eres mi noche en amor Adoro la seda de tus manos ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, separarme de ti. Es que eres mi existencia en sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro. Gracias, mi amor. Gracias, gracias, gracias. Aplausos fuerte a Julieta, bella. Aplausos. 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 Aplausos.